Biografía de San Basilio San Basilio perteneció a una familia de santos. Su abuelo murió mártir en la persecución. La abuela fue Santa Macrina, la mamá Santa Amelia, la hermana también fue santa. Sus hermanos San Pedro, obispo de Sebaste y San Gregorio, obispo de Niza, su mejor amigo San Gregorio Nacianceno, el otro santo que se celebra este día. Todos ellos fueron santos. Basilio significa rey. Nació en Cesárea de Turquía el año 329. Estudió en Atenas y Constantinopla. Al ver que su hermana Santa Macrina había fundado un monasterio de monjas y que éstas progresaban mucho en santidad, Basilio se fue a Egipto a aprender de los monjes del desierto el modo de vivir como monje en la soledad. Y al volver de allá, se hizo monje y redactó sus famosas constituciones que son la primera regla de vida que se escribió para los religiosos. En ellas enseñan cómo vivir en oración, estudio, buenas lecturas y trabajos manuales en un monasterio y cómo hacerse santo en la vida religiosa. En esas constituciones se han basado los más famosos fundadores de comunidades para redactar los reglamentos de sus congregaciones. Basilio fue elegido a su obispo de Cesarea y el delegado del gobierno quiso hacerle renegar de la fe. Varios habían renegado por miedo. Pero nuestro santo le respondió ¿Qué me vas a poder quitar si no tengo ni casas ni bienes, pues todo lo repartí entre los pobres? ¿Acaso me vas a atormentar? Es tan débil mi salud que no resistiría un día de tormento sin morir y no podrás seguir atormentándome. ¿Qué? ¿Me vas a desterrar? A cualquier sitio donde me destierres, allá estará Dios y donde esté Dios, allí es mi patria y allí me sentiré contento. El gobernador le respondió admirado. Jamás nadie me había contestado así. Y Basilio añadió Es que jamás te habías encontrado con un obispo. El gobernante no se atrevió a castigarlo porque le pareció que era un gran santo y porque todo el pueblo lo veneraba inmensamente. Por su oratoria maravillosa, por sus admirables escritos y por las muchísimas obras que hizo a favor del pueblo, fue llamado Basilio el Grande. Era amado por cristianos, judíos y paganos. San Gregorio decía Cada vez que leo un escrito de Basilio, siento que el Espíritu Santo transforma mi alma. Sus escritos tienen lo que se llama unción, o sea, la cualidad especial de que conmueven al que los lee. Además de su arrebatada elocuencia, Basilio tenía una asombrosa actividad en favor de los necesitados. Fue al primero que se le ocurrió fundar por allí un hospital para pobres y un ancianato. Todo, absolutamente todo lo que llegaba, lo regalaba a los necesitados. Fue un gran estudioso de la Biblia y sus sermones están llenos de frases de la Sagrada Escritura. Era especializado en filosofía y en literatura y así sus escritos están redactados de una manera muy sabia y agradable. Se conservan unas 365 cartas suyas, muy hermosas y de provechosa lectura para el alma. Su pensamiento dominante después del amor a Dios era ayudar y hacer que otros ayudaran a los pobres. De San Basilio son aquellas famosas palabras Óyeme cristiano que no ayudas al pobre, tú eres un verdadero ladrón. El pan que no necesitas le pertenece al ambiente. Los vestidos que ya no usas le pertenecen al necesitado. El calzado que ya no empleas le pertenece al descalzo. El dinero que gastas en lo que no es necesario es un robo que le estás haciendo al que no tiene con qué comprar lo que necesita. Si pudiendo ayudar no ayudas, eres un verdadero ladrón. Trabajaba y escribía sin cesar. La gente decía, El obispo Basilio predica a todas horas, en las misas, en las reuniones, en las catequesis y cuando no está hablando con sus labios, está predicando con las buenas obras que hace a favor de los demás. Y eso a pesar de la salud tan débil que tenía. Sufría de hepatitis, la cual no le permitía casi alimentarse hasta tal punto que su piel llegó a tocar los huesos. Murió el primero de enero del año 379 cuando solo tenía 49 años y fue sepultado el 2 de enero en medio de un gentío tan grande y unos lloros tan impresionantes como nunca se habían presenciado en aquella ciudad capital. Todos sus escritos y sermones tienen por fin hacer que la gente ame más a Dios y se vuelva más santa. Por eso es considerado como el primer escritor ascético del oriente. La ascética es la ciencia que enseña a dominarse a sí mismo y a ser santo. San Gregorio Nacianceno, arzobispo de Constantinopla, dijo en su discurso el día del entierro, Basilio santo nació entre los santos, Basilio pobre vivió entre los pobres, Basilio, hijo de mártires, sufrió como mártir, Basilio predicó siempre con sus labios y con sus buenos ejemplos y seguirá predicando siempre con sus escritos admirables. San Basilio el Grande ruega por nosotros. Geografía de San Basilio San Basilio el Grande San Basilio el Grande San Basilio el Grande